¡Son de Tesla! ¡Son de Tesla! Adiós amor, por siempre digo adiós, pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infame y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infame y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré ¡A ver! Música Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Música ¡Otra vez! ¡Son de fiesta! Música Son de fiesta No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente esté diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me borracho y que en el amor perdí Pues si yo me borracho por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente esté diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me borracho por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Así es Nada me importa que la gente esté diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo me borracho por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Y otra vez ¡Sombre fiesta! ¡Sombre fiesta! Tú no vales nada mujer perdida Tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena Seres como tú no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión ¡Sombre fiesta! ¡Sombre fiesta! Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé ¡Sombre fiesta! Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver ¡Sombre fiesta! Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero este es tu destino Pero este es tu destino y tú lo quisiste Pues ya no quiero nada de ti saber Tú no vales nada mujer perdida Tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena Seres como tú no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepientes de lo que hiciste Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero este es tu destino y tú lo quisiste Pues ya no quiero nada de ti saber Y otra vez donde que está ¡Vámonos! 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 Orgullosa y presumida Orgullosa y presumida Tú crees que los años en vano es que pasan Y que tu belleza no se acabará Ahora eres joven, altiva y bonita Pero en un mañana todo cambiará Bonita y presumida si no te quiero Bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero Bonita y presumida no te amaré DJ Franz Presumida Orgullosa y presumida Orgullosa y presumida Eres vanidosa, bonita y coqueta Juegas con los hombres, los haces sufrir Pero si cambiaras sería muy distinto Y toda mi vida sería para ti Bonita y presumida si no te quiero Bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te quiero Bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te amaré Bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si no te amaré Bonita y presumida no te amaré Bonita y presumida si 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 no te amaré Son de fiesta Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Y ahora corazón te tocó perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor Que me has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Yo no sé qué hacer con este dolor Que me has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel 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 Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Y tengo que matar la pena antes que me mate a mí Y romper esta cadena que me sigue atando a ti Por eso vivo de bar en bar buscando alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor que nube el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta pasión que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar hasta la muerte que me haga olvidar Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Y tengo que matar la pena antes que me mate a mí Y romper esta cadena que me sigue atando a ti Por eso vivo de bar en bar buscando alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor que nube el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta pasión que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar hasta la muerte que me haga olvidar Por eso vivo de bar en bar buscando alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor que nube el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta pasión que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar hasta la muerte que me haga olvidar Y otra vez donde fiesta Donde fiesta Música 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 Vivir sin tu cariño Vivir sin ti mi amor Es como estar en un desierto Triste y perdido Sin saber a donde voy Es como estar en un desierto Triste y perdido Sin saber a donde voy Tú eres parte de mi vida Y tienes mi corazón Yo era feliz a tu lado Porque me dejaste sin tu amor Yo era feliz a tu lado Porque me dejaste sin tu amor Desesperado Desesperado te llamo y me dicen Que ya no quieres Ya no dir tu voz Y yo muy triste solo les contesto Dile que me atienda por favor Y yo muy triste solo les contesto Dile que me atienda por favor Desesperado estoy Desesperado estoy Desesperado porque ya no quieres ni escuchar mi voz Desesperado estoy Desesperado estoy Desesperado porque no puedo vivir sin tu calor Música Música Te irás lejos de mi vida Dejando en mi soledad Porque al pasar de los años Ya no te veré jamás Porque al pasar de los años Ya no te veré jamás Qué triste saber que lejos Un día tú te encontrarás Mientras me matan los celos Sin saber con quién estás Mientras me matan los celos Sin saber con quién estás Desesperado te llamo y me dicen Que ya no quieres ya no oír tu voz Y yo muy triste solo les contesto Dile que me atienda por favor Y yo muy triste solo les contesto Dile que me atienda por favor Desesperado estoy Desesperado estoy Desesperado porque ya no quieres ni escuchar mi voz Desesperado estoy Desesperado estoy Desesperado porque no puedo vivir sin tu calor Música Son de fiesta Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que este rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Justo Chacón a gozar No seas ordinario ni escucha lo bueno con DJ Frank Aunque ha sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo sabré que este rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y otra vez son de fiesta Inmaculada Virgen bendita Aquí te traigo esta oración Dale el consuelo que solicita Este hijo bueno de corazón También te traigo unas velitas Para festejar tu concepción Música El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor Por el pasado Por el pasado Por el siguiente Es The Brothers Display Inmaculada Virgen bendita Si tú me pudieras conseguir Ese milagro que solicita, este hijo bueno pa' ser feliz Yo te prometo que muchas velitas y farolitos te enciendo a ti El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor Inmaculada Virgen bendita, aquí te traigo esta oración Dale el consuelo que solicita, este hijo bueno de corazón También te traigo unas velitas, para festejar tu concepción El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor Y otra vez son de fiesta Son de fiesta Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas John Layton Goza, goza Y otra vez son de fiesta Son de fiesta Música Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor DJ Frank 100% original Original Música Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor Música Y otra vez ¿Dónde me están? Música Son de fiesta Son de fiesta Música ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza? ¿Cuánto vale la esperanza? De tener tu corazón ¿Cuánto vale la esperanza? De tener tu corazón Por una noche contigo, ya no sé que diera yo Por una noche contigo, ya no sé que diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Si grande es el firmamento por las estrellas y el sol Si grande es el firmamento por las estrellas y el sol Más grande es el sentimiento que guardo en mi corazón Más grande es el sentimiento que guardo en mi corazón Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Y otra vez son de fiesta Cuando le haces esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Y oraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Y ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Y ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Te ruego al señor que seas feliz Te ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Adiós amor, adiós mi bien Adiós amor, adiós mi bien Te ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Y otra vez son de fiesta Son de fiesta Un montón de cosas, recuerdos ingratos Me presagian mi destino Me desdobla el alma Porque yo soy un cobarde Cuando se trata de amor Un montón de cosas, recuerdos ingratos Me presagian mi destino No me desdobla el alma Porque yo soy un cobarde Cuando se trata de amor Porque las mujeres poco a poco Van matando mis tranquilas emociones Que en mi sangre van quedando Y son tan grandes los dolores Y por eso estoy llorando Porque las mujeres poco a poco Van matando mis tranquilas emociones Que en mi sangre van quedando Y son tan grandes los dolores Y por eso estoy llorando Solo nubarrones quedan en mi vida Mientras tanto tú te vas En busca de otros brazos Y yo cumpliendo mi suerte Triste quedaré Solo nubarrones quedan en mi vida Mientras tanto tú te vas En busca de otros brazos Y yo cumpliendo mi suerte Triste quedaré Porque las mujeres poco a poco Van matando mis tranquilas emociones Que en mi sangre van quedando Y son tan grandes los dolores Que por eso estoy llorando Porque las mujeres poco a poco Van matando mis tranquilas emociones Que en mi sangre van quedando Y son tan grandes los dolores Y por eso estoy llorando No me hagas sufrir, no, no, me voy a morir No quiero llorar, no, no, quiero sonreír No me hagas sufrir, no, no, me voy a morir No quiero llorar, no, no, quiero sonreír Y otra vez, son de fiesta Así es No me hagas sufrir, no, no, me voy a morir No quiero llorar, no, no, quiero sonreír No me hagas sufrir, no, no, me voy a morir No quiero llorar, no, no, quiero sonreír Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogando Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz ¡Viva! 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 Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Esta es la música de tu DJ Frank Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te brindan amor Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Luis Moreno Luis Moreno Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Y otra vez son de fiesta Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Lo que nunca has sentido Si me fingiste amor Fue solo por capricho Porque otro te engañó Quieres cobrar conmigo Por eso te dejé No estoy arrepentido Las cosas que nos sirven Se dejan para siempre Si hoy sueñas con mi amor No te hagas ilusiones Porque ya te olvidé No más explicaciones Al control de los trenos DJ Brand No vuelvas a mentir Diciendo que me quieres Ni cuentes a la gente Lo que nunca has sentido Si me fingiste amor Fue solo por capricho Porque otro te engañó Quieres cobrar conmigo El amor que fingiste Fue como una traición Estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón El amor que fingiste Fue como una traición Estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón ¡Embustera! El amor que fingiste Fue como una traición Estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón El amor que fingiste El amor que fingiste Fue como una traición Estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón ¡Sabor! Y otra vez son de fiesta ¡Sabor! 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 Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Y otra vez son de fiesta Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Como el sol que en la mañana Todo lo ilumina con su resplandor Así llegaste a mi vida Dándole alegría Dándole alegría Con tu bello amor La felicidad y dicha Que tanto tiempo busqué Escondida entre tus risas Besos y caricias Por fin la encontré Eres noviecita mía El amor que yo anhelé Mi sueño Mi sueño y mi fantasía Es saber que un día serás mi mujer Marianita y María Pau Carreño ¡Lindas! Como el sol que en la mañana Todo lo ilumina con su resplandor Así llegaste a mi vida Dándole alegría con tu bello amor La felicidad y dicha La felicidad y dicha Que tanto tiempo busqué Escondida entre tus risas Besos y caricias Por fin la encontré Eres noviecita mía El amor que yo anhelé Mi sueño y mi fantasía Es saber que un día serás mi mujer Noviecita mía Siempre te amaré 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 The Broder es el display alternativo de tu fin de semana Otra vez, con tu fiesta Noviecita mía, siempre te amaré 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 Son de fiesta Hoy le cantamos a un gran amigo, un colombiano por adopción Nelson Enríquez, a mi Colombia, cantaste siempre de corazón Aunque te fuiste, no te olvidamos, y son de fiesta, te ríe de honor A tus canciones, bellas tonadas, cada momento se escucharán Colombia entera, nunca te olvida, y en su memoria quedaste ya Muchacha de 15, búscate un abrigo Te viene el invierno ahora, y te agarra el frío Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, que tiririri, ay, que tirijala En Barranquilla y en su carnaval, el sol Enrique siempre vivirá Allá en Nariño lo van a extrañar Negros y blancos en el carnaval Antioquia linda, él les cantó Feria de flores, se enamoró Y otra vez, son de fiesta Si yo fuera un pajarito, no me metería en volar Me metiera en mi nidito, a llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo Quisiera y no quisiera Huila el bambuco, Tolima el polclor Bello legado que les dejó De feria en feria en el sol la pasó Amanizales polclor llevó En Santander es, presente está En Risaralda y en Boyacá En Cali y en Bogotá Son de fiesta María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa DJ Frank Son de fiesta Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste traicionera Ya no te quiero traicionera Tú fuiste muy embustera, lo sé Fuiste mala, fuiste mala No te quiero traicionera, oye Tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera, traicionera Así es Así es Y otra vez Son de fiesta Te atreves a mentir, te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder, tú vas a padecer Qué lástima me das Qué lástima me das atrevida No me sigas Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Son de fiesta Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, triste, mala Mala, mala, por mi amor Mala, mala, triste, mala Mala, mala, por mi amor Mala, mala, triste, mala Mala, mala, triste, mala Y otra vez, son de fiesta Frank, haciendo temblar los tenos Así Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Así es Son de fiesta Música 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 Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Música Solo por tu amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Música Música Vámonos Vámonos Música Son de fiesta Música Música Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música 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 Música